La doctora Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán, leyó ante la prensa un nuevo parte médico de Sergio Dennis, quien permanece en el nosocomio desde la noche del lunes 11 de marzo. Hay disminución del edema cerebral. El paciente continúa con asistencia respiratoria, persiste en estado crítico, con gravedad moderada y pronóstico reservado, afirmó la médica. La directora del sanatorio también explicó que es normal que en casos como el del cantante haya una meseta en la cual solo surjan cambios mínimos y aseguró que ya se le comunicó a la familia sobre los nuevos datos. Su impactante caída en el teatro Mercedes Sosa provocó que el artista tenga hemorragia y edema cerebral, politraumatismos y múltiples fracturas. Punto. Fue tanta la conmoción por el primer parte médico que su hermana aseguró que él se encontraba en manos de Dios por ahora. Con el transcurso de los días, Sergio Dennis ha logrado ir mejorando de a poco, y según explicó su doctora, se espera que siga por este camino. ¡Vete y!